hola 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 buenas tardes cómo están sean bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes haremos una tarjeta muy bonita navideña con varios detallitos como siempre verdad y vamos a necesitar nuestra pieza que mida 10 pulgadas de largo por 7 de alto y al lado desde 10 marco a 5 ya formó mi tarjeta yo fíjense que para ahorrar papel este papel decorado que es muy bonito es este con copos de nieves me gustó bastante entonces no lo corte al nivel hasta abajo ya le voy a explicar por qué esta mide 5 por 4 7 octavos la vamos a pegar acá vamos a necesitar esta pieza miren yo la corte y estaba ir acá y para ahorrar papel pues la corte así la hice más corta no la corte hasta abajo sino que me ahorré dos pulgadas un cuarto de papel y queda muy bien de medidas así es todo porque el papel es caro verdad y cuanto más ahorremos mucho mejor bueno vamos a necesitar esta bicicleta que yo ya la armé pero voy a armar una con ustedes solamente una parte ya en otros vídeos y anteriormente ya lo hice pero como tengo suscriptores nuevos entonces les voy a mostrar cómo es esta bicicleta cómo es el procedimiento esta bicicleta y esta que esta es para una tarjeta pop-up pero yo lo estoy ocupando para para hacer como montañita y vamos a ocupar nuestro gesto también y pega y todo lo demás verdad entonces hoy no le voy a poner demasiado de eso para que no se nos vaya a arruinar no se nos vaya a enconchar quiero enseñarles lo que si no preparé que fueron las tijeritas rosadas que tengo que son para esto pero medio les voy a me permiten que no sé dónde las tengo tengo esta y no se van con esto lo vamos a hacer la roja la dejo así como está la pieza dorada yo corté la bicicleta nuevamente verdad este corte en dorado pero no todas sólo lo que es la llantita si queremos podemos cortar una llantita y después la otra en dorado y en negro igual así solamente una parte la que corte entera es la la bicicleta entonces esta negrita son las llantitas verdad entonces lo que voy a hacer es quitarle los los rayos le decimos acá a esto ya lo voy a comenzar a hacer para avanzar porque estos detalles quitan quitan tiempo pero a mí me gusta hacer las cosas así como les he dicho con muchos detalles porque de nada hubiera cortado solo la bicicleta en rojo y pegarla así pero se ve más bonita con corretas de una bicicleta de una bicicleta real verdad la otra tijera me ayuda a que estos piquitos no queden y es más fina pero no sé dónde la he puesto está enferma mi nietecito les comento ayer venía con dolor de cabeza y dolor de cuerpo y no fue clase y les iban a celebrar el día del niño imagínense no pudo ir va y entonces acá yo la voy a pegar aquí pero si esta cosadita ahorita tengo compañía pero está enfermita mi niña ya la tiene en tratamiento mi hijo ya le dio sus medicamentos a ver tengo que cortar esto perdón y lo voy a cortar en esta parte y y y y y y y y entonces está yo la pego cabal al nivel y y y y y quedó con su llantita ahora tengo que recortar tengo que recortar la como le llaman al guardafango creo que le llaman eso que va sobre la llanta para qué y voy a hacer lo mismo voy a cortar los rayitos y esto lo voy a pegar acá y en lo rojo tiene que quedarme al nivel me voy a poner al mismo nivel esta parte queda así porque es parte de aquí donde va el pedal y así se hace con las dos llantas el mismo procedimiento yo solamente voy a hacer este porque lleva mucho tiempo verdad ya tenemos la que vamos a ocupar ahora voy a pegar acá aquí al mismo nivel queda espero que les haya gustado el santa azul bueno yo aquí les digo sinceramente me encanta hacer esto y tomo ideas pero no las hago igualitas verdad sino que yo les hago mis cambios porque a veces me gustan algunas algunas ideas algunas suscriptoras me han mandado también unas ideas y las he tomado y las he hecho acá es esta esta pieza pero esto yo le corté que me quedara al ancho entonces esto va a ir aquí esto no lo voy a pegar mucho porque porque ya les voy a enseñar por la decoración que voy a hacer solo voy a pegar las orillas no lo voy a cortar no lo voy a cortar esto me quedo no hay cerita más más angosta pero no hay problema de solución esto lo he dejado así porque después la voy a pegar por la decoración la bicicleta he pensado colocarla aquí y tengo estos pinitos que ya les he mostrado los troqueles de estos pinitos los he cortado en dos tonos de verde y tengo estos como venaditos también que los vamos a necesitar los vamos a colocar por ahí y tengo también este la frase Mary Christmas que la hice con tinta azul voy a los venaditos los voy a oscurecer un poquito voy a bajar mis mis apalcadores de tinta el café más claro le voy a poner un poquito para que resalten nada más un poquito lo voy a poner un poquito un poquitito nada más no le estoy poniendo mucho aquí con unas patitas y lo voy a pintar un poquito más abajo si se nota bueno, igual toca ahora voy a empezar a a armar la decoración miren, aquí tengo un montón de papel los desperdicios de papel yo los guardo, ya les he dicho que yo guardo todo porque es dinero, si uno no guarda eso está desperdiciando quiero ver, ese va a ir ahí este creo que va a ir aquí abajo porque quiero que quede con menos altura y este va a ir por acá son tres los que vamos a ocupar pero si quiero este que baje un poquito aquí bueno, ya lo voy a ir colocando ya lo voy a ir pegando mejor fíjense que quería hacer un efecto nieve pero yo lo hago con solamente como manchitas con pintura acrílica y no tengo entonces voy a ocupar el el jazo pero lo voy a ocupar así como como que está como que ha nevado y cae sobre la sobre los arbolitos así, ese va a ir ahí porque quiero dar que vaya en disminución un poquito Aquí va, miren. Un poquito me disminuyó, nada más. Este sí va a ir aquí. Ahí está, miren. Sí, creo que estoy muy a la orilla. Vaya, entonces voy a pegar todo porque para que no me cueste pegar este sobrejeso, sino que lo voy a hacer así. Antes voy a decorar y después voy a ponerle eljeso. Voy a poner aquí un venadito, miren. Me tapas aún esas líneas que quedaron ahí. Aquí está bien. Y el otro. Aquí encima. Así. Tantos detalles que se les pueden poner, ¿verdad? Sí, llevan trabajo, pero se ven lindas. Y cuando, si queremos quedar bien, ¿verdad? Queremos quedar bien haciendo algo más bonito, pues lo hacemos. Para nuestros seres queridos, para nuestros amigos. Todo quiere dedicación. Esta red aquí. Lo rojo levanta bastante la decoración. Aquí le voy a poner un puntito. En el manurio. Y en el manurio. Aquí vamos. Aquí vamos. Lo voy a poner de aquí más. Acá. Sí, se ve muy bonito. Y voy a poner la frase acá, viene. Salió fácil, rápido, este video. Ya teniendo preparado todo, ¿verdad? Pues se hacen rápido. Cuando se prepara todo haciéndolo, pues es un poquito más de tiempo el que se nos va, pero vale la pena. Vaya, entonces, aquí. Quiero ver con qué podría poner. Aquí tengo un palito. Aquí está. Un palito, es como una brocheta. Entonces, voy a colocar acá. Tiene que agarrarme más de la punta y donde menos me agarra. Para yo poderlo esparcir. Vamos a dejarlo cargado, ¿verdad? Y ya me pasé al otro, mira. No me fijé. Voy a poner aquí. Para mí es más fácil así. Y ya me pegamos. Y ya me agarré. Y ya me agarré. Y ya me agarré. Y ya me agarré. Voy a poner aquí. Vamos a dejar aquí. vamos a dejar que se seque después, la cosa es que si yo lo ponía antes me iba a costar colocarlo que se me secara y mira que cayó un poco y ya vamos a terminar y ya vamos a terminar y ya vamos a terminar ve que bonito quedó no es a cargarlo demasiado verdad pero quedó bonito ahora voy a hacer acá un poquito así no que quede muy lleno de esto mira que tengo la bendición, yo tengo muchas amigas de años, compañeras de colegio, compañeras de trabajo y me apoyan, gente que he conocido así en el camino, no tan antigua verdad y gracias a Dios le gusta mi trabajo y vendo, esta es mi mejor temporada a veces de vez en cuando pues me salen proyectos de hacer tarjetas de boda de 15 años o de graduación ya tengo esa bendición para todo el arreglo verdad para todo el arreglo verdad y así tiene una montañita, así no está como montañita, quiero que quiero que decaiga y voy a cometer lo mismo y voy a cometer lo mismo y ya no está y ya está y ya está y ya está y esto ya solamente voy a esperar que se seque espero que les haya gustado miren qué linda quedó esta puede servir como para para hombre verdad porque no tiene flores a mí me encanta cómo se ve me gusta este papel porque tiene los copos de nieve y da el fondo de cielo eso me gustó porque ese era el efecto que yo quería darle aceite que aquí está ya terminamos muchas gracias a todos gracias por su apoyo y condicional gracias por sus comentarios sus likes y a quienes lo comparten también se los agradezco mucho y a quienes no se han suscrito pues los invito a que lo hagan que activen la campanita y recibirán las notificaciones de mis vídeos los dejo con un fuerte abrazo con el cariño de siempre a todos desde mi querido el salvador cuídense y hasta pronto